Hay tías que si se lo permites no te dejan ni respirar, vamos. No hay manera, macho, de hacerles entender que en una relación menos es más. Cuantas menos cosas haga una pareja en común, mucho mejor. Mejor será para la relación y para la convivencia. Cuanto más alejado estés de tu parienta, mucho mejor funcionará la pareja, vamos. Eso es así. Eso, vamos, es que no le den más vueltas. Pero claro, intenta explicarle tú eso a una tía. Sí, intértalo. Inténtaselo explicar. A la mía, intentaselo explicar. La llevas, claro, vamos. Encima la tuya. Sí. Siento como es. De... Perdón. Los...